Bueno familia, vamos con el cuarto vídeo sobre la restauración integral de este piso. Vamos con la intro, os doy una pequeña información súper útil y arrancamos. Familia, antes de irnos para el piso dejarme que os hable de las botas Ulises de la caza Panther. Especial para la soldadura diría yo, aguanta llama directamente hasta el hilo de las costuras ignífugo, me parece súper impresionante, punteras reforzadas no metálicas, planta textil antiperforaciones, la suela de causo que aguanta esta temperatura, un zapato que aguanta más de 300 grados de la empresa Panther. Acordaros, se quedó ahí como una frase esa que creo que es muy chula, empresa Panther, empresa de currantes. Tuve la oportunidad de visitar esta fábrica, siempre da convención a ello porque quedé muy muy impresionado. Gracias a ello que nos apoyan también a crear este vídeo y yo te presento el zapato. Si vas a hacer soldadura, fíjate, el que haya soldado alguna vez con un cazado normal, ve esto y ya lo agradece. Cuando una bolita incandescente de soldadura se te mete entre los cordones y se aguanta y la propia lengüeta te quema la parte alta del pie, de verdad que es cuando vas escarmentando y sabes que utilizar este tipo de zapato es una auténtica maravilla. Se ve robusto y espero de corazón que os haya gustado este apunte de la empresa Panther, empresa de currantes. Ahora sí, me cambio de polo y nos vamos para el piso para empezar ese cambio de cerradura con este detalle que, oye, por cierto, vendría muy bien estos zapatos para trabajar, ya veréis. Bueno familia, pues estas son las dos cerraduras que vamos a cambiar. Esto es bien sencillo, ¿eh? Por eso voy con este polito a acordaros, bricolaje para mortales. Acercaros un poquito, quiero que lo veáis bien. Lo primero que voy a hacer es desmontar la cerradura e ir e intentar comprar una exactamente igual si es que tenemos suerte y la encontramos. Por cierto, en una reforma de este tipo, maletín de herramienta de alico con todos los vasos, todas las puntas de atornillador y te salva la vida. Una vez hemos quitado todos los tornillos, simplemente tiramos de fuera y ya tenemos nuestra cerradura. Ahora solo me queda cruzar los dedos para ver si estoy capaz de encontrarla igual. Esta además está rota, no funciona el pulsador. Si la encontramos igual, trinfazo. La colocación es muy sencilla. Si no, pues tendremos que hacer alguna modificación. Dejadme a ver si tengo suerte y la encuentro. Vale familia, dejadme que os diga que hemos tenido suerte. Hemos encontrado exactamente la misma y me he dado cuenta que tenían una pestillera, ¿vale? Tienen una pestillera para que cuando cierre la puerta quede cerrada, que es algo que no funcionaba ninguna de las dos. Y he de deciros que he comprado dos igual que esta. Los que ya estéis pensando veréis que hubo un error. Voy a ir colocando esta cerradura y mientras tanto, podéis pausar el vídeo si queréis, dejadme los comentarios. ¿Por qué es un error haber comprado dos igual a esta? Ahora lo vamos a ver, no preocuparos. Venga, vamos con la instalación. Listo. Cerradura, lo que es la cerradura colocada. Tened cuidado que de los 8 tornillos que vienen, vienen 4 más largos que son para lo que es el bastidor y 4 más cortitos que es para la hoja, ¿vale? Que alguno de los largos lo he puesto aquí, pero bueno, no tenía el largo como para la hoja, pero hay que tener cuidado. Hecho esto, vamos a proceder a desmontar ahora lo que es el bastidor lado, ya por darle un poco de estética. Sabemos que vamos a cambiar este portón en el futuro y demás, pero bueno, no nos cuesta nada y lo cambiamos y ya está. Bueno, familia, y ahora viene la pregunta, ¿no? Hemos montado la primera. Perdona. La alarma es que está cerrada y ha saltado la alarma de las anteriores por la vibración. Pero decía que hemos montado la primera y ahora vamos a montar la segunda. Y os comentaba que ¿dónde estaba el error? Pues yo me llevé la antigua y pensé que las dos eran exactamente iguales, porque estéticamente por fuera eran iguales, pero evidentemente no lo son. ¿Por qué? Una tiene la pestillera esta y la otra recta, porque si ponemos las dos con pestillera, cuando vayamos a abrir la puerta tenemos que meter las dos llaves y girar el último giro para que la puerta abra. Entonces, para no ir hasta donde he ido a comprar el hacedero, que está bastante lejos, lo que voy a hacer es hacerle un apaño a la que he comprado. Vamos a cortarle esa flan y nos quedará una exactamente igual que esta. Acompañadme. Fijaos, vamos a aprovechar en la zona de la cocina, acordado que todo esto va tirado, ¿vale? Que nadie sufra por ver la sifra aquí. Y únicamente con la radial, mira, yo aprieto el botón, desplazo hasta arriba para que no coja temperatura aquí y voy a cortarle esa flan. Este cejo lo voy a cortar recto y con eso vamos a tener más que suficiente. Para ello y para no liarnos, amoladora a batería y ya veréis cómo va esto. Voy a buscar mi cajita y lo cortamos. ¡Gracias! 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 Y así, familia, es como en apenas un minuto hemos pasado desde la pechillera al que realmente tenemos arriba. un apaño rápido pero eficaz. Venga, vamos a montarla. Bueno familia, pues ya tenemos las dos cerraduras colocadas. Me he dado cuenta que realmente no eran iguales porque el sistema de la cadena este es distinto. Este había que poner una pieza que con dos tornillos más no tiene sentido. Tenemos una cadenita aquí más que suficiente. Yo diría que incluso sobra esta cadena. Deciros también que en la parte exterior tenemos que poner el embellecedor que viene con sus cuatro tornillos para fijar pero que en nuestro caso para aquellos que estés siguiendo este proyecto ya sabrá que no es necesario. Vamos a cambiar el portón más adelante. Simplemente tener una garantía mientras realizamos toda la obra. Nos encontramos con el inconveniente de este. Lo hemos subsanado. Ya únicamente tiene pestillera el de abajo. ¡Familia! Voy a despedir el vídeo aquí mismo. Espero de corazón que os esté gustando. Tendremos mucho bricolaje para mortales en este proyecto tan bonito. Un abrazo enorme y recordad por favor que lo mejor de este canal aún está por llegar. Adiós.